Familia, ayuda, estoy en la zona de peligro Música Y tenían tus labios sabor a matices Recostados a ese árbol nuestro confinete Tus manos de brisa pronto me hicieron volar Mas tu entrega fue tan breve que no pude aterrizar Tu espina quedó clavada mi vida Y solo por la vez como es que aún mi coro jamás no olvidar Tu espina quedó clavada mi vida Y solo por la vez como es que aún mi coro jamás no olvidar Le huyo a tu recuerdo ay Dios Y mientras más lo intento más te quiero Una espina me quedó de ti No me ha valido nada pa' olvidarte No, no Y de noche doy vueltas no puedo dormir Mi mente no más quiere pensar en ti De noche doy vueltas no puedo dormir De mi boca el sabor trae recuerdos Ay, sí De ese mar, de ese mar, toda mi boca Tienes sabor a ti De ese mar, de ese mar Toda mi boca, tienes sabor de mar Y tenían tus labios sabor a matices Recostados a ese árbol, nuestro confidente Tus manos de brisa pronto me hicieron volar Mas tu entrega fue tan breve que no pude aterrizar Tu espina quedó clavada mi vida Y eso da peligro Oíste Que todo mi boca Todo con un sabor especial Especial Dejas de dulces Todas y bocas Todas y bocas Todas y bocas